Bueno, Mijay López, lo prometiste, lo cumpliste, ¿qué está pasando con tu mente ahora? Y bueno, ya después de bajar tensiones con esos cinco títulos olímpicos, ¿qué pasa por la cabeza de Mijay López? Bueno, primero que todo, contento de poder lograr ese objetivo, contento de haber cumplido con lo que había prometido en Cuba a toda mi gente, a todas mis aficiones, principalmente a mi papá, que hoy que Dios lo tenga la gloria, a alguien también especial, que quiero recordar al profesor Purtilla, que alguien hoy es un aniversario y creo que luchó mucho por nosotros, por el deporte de la lucha, y nada, en general a todos los seguidores míos y a todos los familiares que me siguen hoy en Cuba. Mijay, ¿estás consciente de que acabas de escribir la historia más grande del movimiento deportivo cubano? ¿Cuánto significa para ti pasar a los libros y que te recuerden generaciones y generaciones a partir de ahora? Bueno, para mí significa algo muy grande, ya que desde muy pequeño creo que ha sido una carrera deportiva muy larga, donde todo ha sido en mi mente, todo ha sido para obtener resultados y tener triunfo para Cuba, y nada, y para todos, como les digo, a todos mis seguidores, y nada, contento de aportar ese ícono de ser el mejor atleta de Cuba, y no solamente de Cuba, sino del mundo. Más de 20 años en la élite de la lucha a nivel mundial, dejar esos botines para ti, ¿cuánto dolor me imagino? Bueno, creo que lo dejé, quería ir a recogerlo de nuevo, pero nada, creo que la historia está, cumplieron la misión, se quedaron donde tienen que estar, y nada, contento de que me hayan llegado la victoria. Mijay, ¿qué te dio fuerzas para llegar aquí a París después de tu cuarta corona en Tokio? ¿Lo pensaste, dudábamos si llegabas o no? ¿De dónde sacaste la motivación para llegar aquí? Bueno, creo que esa motivación se la debo a todo el colectivo médico, a todo el colectivo de entrenadores, a todos los que me hicieron posible que Mijay se mantuviera entrenando para poder efectuar estos Juegos Olímpicos, a todos los atletas jóvenes que vienen detrás de mí para lograr el triunfo internacional, creo que fue un hilabón muy importante para mí poder compartir con todos esos jóvenes y poder estar aquí en estos Juegos Olímpicos. Una última, con ansiedad buscabas ese quinto título para retirarte, ¿qué pasa por la cabeza? ¿Qué es lo que quiere hacer Mijay López ahora mismo? Bueno, en estos momentos creo que estar con todas las amistades mías que están aquí a mi alrededor, ya que sé que mi mamá, mi papá, mis hermanos están en Cuba, todo el mundo esperando ahí ansiosamente, pero bueno, me tengo que seguir cumpliendo el compromiso aquí con la delegación, seguir apoyando aquí a los jóvenes que todavía vienen inspirados a seguir buscando resultados, y nada, contento por el triunfo. ¿Qué le dicen a los cubanos? Solamente decirle a los cubanos que se logró el objetivo y felicidades a todos. Gracias, Mijay. Gracias, Mijay.